El proceso de la emancipación hispanoamericana y en particular de Venezuela se incuba y desarrolla a todo lo largo del siglo XVIII. Motines, azonadas, rebeldías, insurrecciones de carácter individual o colectivo se suceden en ese periodo. Casi todas eran manifestaciones del descontento de los criollos, de los indios y de los esclavos por causas económicas y sociales más que políticas. Veamos a continuación alguna de esas acciones. Andresote, apodo del zambo Andrés López del Rosario, quien se alzó en armas entre 1730 y 1733 contra las autoridades españolas. Esa insurrección en el Valle del Yaracuy iba dirigida contra los funcionarios de la compañía huipuzcuana que ponían obstáculos al contrabando entre la costa y la isla de Curazajo. Su levantamiento tuvo éxito al principio, pero se vio obligado a abandonar la lucha. Con algunos seguidores, se embarcó en una balandra holandesa y nunca regresó a Venezuela. Teniente, cabo de guerra y juez de comisos en Panakire, Juan Francisco de León, en abril de 1749, se puso a la cabeza de unos 800 amotinados, descontentos con los procederes de la compañía huipuzcuana. Se presentaron armados en Caracas y como el gobernador no cumplía su palabra de expulsar a la compañía, León volvió meses más tarde a la cabeza de 8.000 manifestantes. En 1751 organizó una tercera manifestación armada. Él y su hijo Nicolás fueron derrotados. Se entregaron después de haber huido. Movimiento de protesta que estalló en la región andina venezolana en mayo de 1781 contra la política fiscalista del gobierno español. Gritando consignas contra el mal gobierno y los elevados impuestos, los comuneros se apoderaron de San Cristóbal, La Grita, Mérida y otros lugares, pero no pudieron dominar Trujillo. Encabezados por líderes como Juan José García, confiscaron el dinero y el tabaco de las oficinas reales y desconocieron y apresaron a las autoridades. Fuerzas militares enviadas desde Caracas y Maracaibo sometieron a los comuneros a fines de octubre de ese año. Los dirigentes fueron encarcelados y enjuiciados, pero en agosto de 1783 el rey Carlos III les concedió un indulto total.